Un fallo de una Corte Federal de Apelaciones de los Estados Unidos sobre el uso que el presidente de ese país, Donald Trump, le da a su cuenta de Twitter, marca un precedente interesante sobre qué pueden y no hacer los funcionarios con sus cuentas de redes sociales, ya sean personales o no. En las 29 páginas del fallo, la Corte dice que no cabe ninguna duda de que lo que está haciendo Trump con su cuenta de Twitter es volverla un foro público. Y en ese sentido, no es posible cuestionar su naturaleza oficial, por lo que bloquear a alguien, ya sea porque lo criticó, porque le dirijo una ofensa o porque se burló de lo que el presidente publica, estaría violando sus derechos a tener información oportuna, veraz y libre. Por supuesto, nada nos dice que Trump vaya a acatar la orden de la Corte, de hecho ya parece haberla desafiado con nuevos bloqueos. Pero es interesante porque crea jurisprudencia acerca de lo que es una red social y cuándo una persona puede decir que es suya en su esfera más privada o una extensión de su perfil público. Un tema interesante que no tiene efectos legales en Colombia, pero que sin duda será estudiado para ver si tiene aplicación el mismo principio ante nuestra ley. Gracias. Gracias.